Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy, pero muy bien. En este video quiero mostrarles, quiero enseñar una configuración, no voy a decir que la perfecta, pero usted puede probar. Como siempre digo en todos mis videos, puede ser que a usted le guste o a usted le sirva, a mí no, y así sucesivamente. Pero es una configuración que a modo personal me parece bastante bien de el Gamelut, me disculpan ahí la pronunciation del English and the Blinguation, y del Call of Duty Mobile. La configuración, pues sí varía, como les decía, puede ser que a usted le sirva, puede ser que a usted no, pero es simplemente de que usted vaya probando. ¿Qué configuraciones yo tengo en el Gamelut? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a ajustes, aquí como vemos donde dice ajustes básico, pues tengo, creo que todo por defecto. Configuración del motor, yo suelo utilizarlo en OpenGL+, ok, ahí me funciona a mí perfectamente, y las cuatro primeras opciones marcadas, como vemos, el resto están desmarcadas, configuración de suavizado está apagado, configuración de memoria, en mi caso, ocho, procesadores, ocho. Y esto sí depende de lo que usted tenga realmente en su equipo. Yo tengo eso así, a mí me funciona bien, pero aunque la teoría dice que con cuatro debería de ir perfectamente, entonces en 4.96. Hay que tener en cuenta que si tengo ocho de RAM en mi equipo real, si le pongo cuatro al emulador, el emulador pues me va a quitar la mitad. Así es como funciona. O eso es lo que yo tengo entendido, espero no equivocarme. Entonces, no las puedo poner todas, por supuesto, si tengo ocho en mi equipo real, pues no puedo poner las ocho en el emulador, no. Tengo que poner mínimo la mitad. En mi caso tengo 16, así que puse ocho, y yo transmito y juego a la misma vez, y no tengo problemas. Listo, me va perfecto. En procesador lo mismo, tengo ocho, obviamente que con cuatro, según la teoría, también va bien. La resolución, pues 19-20x1080, DPI a 240, obviamente usted puede cambiar eso, o subirlo hasta 320, yo suelo utilizarlo en 240, para mí ahí está perfecto. El resto, pues son los dispositivos de reproducción, de audio, micrófono. En mi caso, pues el micrófono sí va a variar dependiendo su micrófono, el nombre, en mi caso se llama así. Configuración de modelo, modelos comunes, ASUS ROG 2, ahí va perfecto. Y, ¿qué más tengo? Más nada, aquí esto creo que lo pone por defecto, creo yo. Modo de alta velocidad fotograma fluido, dice ahí. Eso yo no he movido nada. Configuración de juego, en mi caso lo tengo en 2K. Calidad de juego fluido, obviamente que hay que tener en cuenta, les decía, creo ya, su equipo. ¿Listo? Si su equipo no le da para 2K, si su equipo no le da, entonces póngalo en SD, y póngalo, qué sé yo, en automático o equilibrado. Ahí debería funcionar bastante bien. O en fluido también, se supone que el emulador autodetecta, se supone, y hace los ajustes correctos. Entonces yo lo tengo en 2K, pues aquí dice, ¿no? Recomendada para una configuración, una tarjeta que sea GTX mínimo, mínimo 1060. La mía es 1660 Ti, entonces la mía se supone que está más que sobrada. Y listo, el resto ya damos un clic en preservar, y listo. Ahora en el juego, es importante también en el juego. ¿Cómo tengo yo el juego? Voy a dar un clic por acá atrás, nos vamos a ir a la rueda dentada. Ok, en la rueda dentada, en la opción de básico, ayudar al apuntar, le tengo sí, sí. Bueno, yo voy a ir bajando esto, y ustedes van, digamos, tomando las decisiones, listo, como yo tengo en pantalla. Entonces, ahí vemos, obviamente usted puede ir pausando. Quiero explicar por acá, lanzamiento de granada continuo, sí. Botón de apuntar con la mira para rotación, sí. Cambio de arma rápido, sí, por supuesto. Esto, dividir botón de lanzamiento, pues no, no. A ver, por aquí quiero detenerme en algo específico. Ahí como vemos, ahí como vemos. Por acá. Ok, aquí, rendimiento de arma de apuntado. Aquí ya empezamos con las sensibilidades. En las sensibilidades, la verdad es que no recuerdo cómo viene por defecto. Pero, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo suelo hacer? Por ejemplo, si por defecto está en 30, yo suelo subirlo, qué sé yo, unos 10, unos 20 más de sensibilidad. Así suelo manejarlo yo. Escala de rotación por retroceso, por ejemplo. Entonces, esto está en 0. Yo lo puedo subir a unos 10. ¿Qué es lo que yo hago? Voy subiendo de 10 en 10. ¿Listo? Voy subiendo de 10 en 10. Si está en 1, pues lo subo a 11. Si está en 11, lo subo a 22. Si está en 22, lo subo a 32, se supone. Y así sucesivamente. Lo voy subiendo de a 10. A veces me paso un poquito más. Y así sucesivamente. Eso es lo que yo hago en todas las sensibilidades. Aquí está en 0, por ejemplo. Voy a subirlo a 10. Entonces, obviamente hay que ser muy prudente porque si usted lo sube mucho, puede ser que eso le quede demasiado sensible y después no sea capaz de controlarlo. Entonces, eso es. Obviamente que si usted se equivoca y no supo lo que hizo, pues le da aquí en predeterminado. Y él le baja todos los valores a como viene por defecto. Por acá hay algo importante también. Cantidad de daño. Yo suelo utilizarlo en no. Apuntar. Toca para apuntar. Aquí toca y mantén para apuntar. Yo lo dejo ahí en toca para apuntar. Aquí mostrar botón de disparo a la izquierda. Sí. En mi caso suelo utilizarlo ahí. Deslizarse al correr. Por supuesto. Toca agacharse. Mantener agacharse mientras corre. Yo lo suelo utilizar ahí. Sprintar siempre. Es algo muy importante. Significa que en mi caso con solo W, que es la tecla que utilizo para caminar o para correr. Al presionar W, él va a correr. Listo. Siempre va a andar corriendo. Siempre. Siempre va a andar corriendo. Entonces, en mi caso le digo que sí. Y la sensibilidad al 100%. Giroscopio. Está en no. Lo mismo en modo VR. La opción de sprintar siempre. Eso lo tengo marcado. La sensibilidad. La sensibilidad, por supuesto, lo mismo que le explicaba en multijugador. Por aquí debe estar sprintar siempre. Deslizarse al correr. Creo que aquí. Aquí está sprintar siempre. Pero le digo que sí. Y la sensibilidad al máximo. Ok. Eso así a grandes rasgos. Obviamente usted tiene que ir probando. Ya les decía. En modo multijugador y VR lo tengo lo mismo. Obviamente las sensibilidades sí creo que no las tengo la misma. Pero es eso. Lo que ya les he explicado. En controles. Es algo muy importante. Tanto en el modo multijugador como en VR. Yo suelo utilizarlo en personalizado. Y aquí en esta rueda dentada. Marcamos toda la opción que diga disparar desde la cadera. Lo mismo para VR. Personalizado. Marcamos por acá. Y marcamos todo apuntado desde la cadera. Si nosotros nos vamos atrás. Vamos a ir. Quiero explicarles algo. Tanto en Batres Royales. Bueno yo lo tengo en Batres Royales. La opción de curar por ejemplo. Voy a dar un clic en iniciar por acá. Aquí en este punto quiero explicarles algo. Aquí por ejemplo para mostrar el mouse. Si usted no lo sabe por supuesto. Se presiona control. Y ya aparece el puntero. Aparece el puntero. Pues para seleccionar. Si queremos hacerlo por decirlo así. De forma manual. Es simplemente como por ejemplo apagar el micrófono. Si yo quisiera. Ahí ya está apagado el micrófono. Ok. Si quiero volver a ocultar el puntero. Para poder moverme. Y disparar y todo lo demás. Por supuesto. Miremos que ahí como les decía. Bueno pues la verdad es que no tengo como mostrar. Solo estoy presionando la tecla W. Y mi personaje siempre va a estar corriendo. Por supuesto. Ahí puedo deslizarme. Ahí puedo. Miremos deslizarme. Para acostarme. Mantengo la C presionada. Y si yo presiono W. De una vez sale corriendo. ¿Cómo? Simplemente marcando la opción de sprintar 100. Algo que también quiero explicar. Es cómo hacer. Cómo hacer volar. Por ejemplo. El helicóptero. Los helicópteros. A ver. Allí hay uno. Vamos a ver si me lo vas a agarrar. Ah. Pero se acaba el tiempo. Es con el clip izquierdo. Listo. Usted se monta el helicóptero. Con clip izquierdo lo levanta. Y con clip derecho lo hace aterrizar. Entonces es algo muy importante. Aquí me monto. Bueno. Se acabó el tiempo. Si yo quiero ocultar por ejemplo estos botones. Por ejemplo. En mi caso aparece G. No sé si queda grabado. Y aparece botón. Botón lateral del ratón. Del ratón 1. Entonces presiono F1. Y desaparecen todas esas teclas. Pues se ve como más limpio. ¿Cierto? Se ve como más limpio. Pues como yo ya me lo sé de memoria. Yo ya sé que con F por ejemplo salto. Yo ya sé que por ejemplo con F me monto a los vehículos. Yo ya sé que las armas las cambio con las teclas número 1, número 2. Yo ya sé que para curarme en mi caso. Que es lo que le voy a explicar ahorita cómo configurar también. Es con la flechita que tiene mi mouse al lado izquierdo. Tiene un par de botones. Uno adelante y otro atrás. Entonces a ver quién lleva el vuelo. Ah este crack. Entonces con esa me curo. Ya se los explico acá una vez caigamos en tierra. Y esto hace por supuesto. A ver yo como que voy a lanzar. Ah ya lanzaron estos cracks. Eso hace por supuesto de que el juego sea por decirlo así como más fluido. Que sea un juego más dinámico diría yo. Que sea un juego más como tal vez lo que nosotros queremos. Porque estar presionando teclas aquí y allí. Que presione la G. Miremos ahí en mi caso de 1 arranca a correr. Por ejemplo muchas veces me he dado cuenta de que las cajas como que no abren solas. No sé si sea el emulador o sea el juego como tal. Pero pues simplemente es presionar la F. Y ya está. Miremos ahí está. Me deslizo. Con barra espaciadora por supuesto que salto. A ver. ¿Cómo utilizo yo el botón de curar? El botón de curar. A ver ahí está agarrando. Listo. Para configurar el botón de curar. Miremos. Ahí voy a presionar por ejemplo el botón atrás de mi teclado. Simplemente lo presioné y ya se está curando. Porque por defecto si mal no estoy en la letra G. La que viene para uno curarse. Pero pues obviamente que eso a veces cuando estamos en un enfrentamiento. Se nos hace muy complicado. O al menos a mí a modo personal. Uy este crack vino acá. Sería que cayó. Sería que cayó ese crack. Entonces les decía que es complicado uno curarse así. ¿Listo? Disparo la cadera por supuesto. Pues es que dispara de una. ¿Listo? Como vemos ahí. Esta es una opción que creo que es muy buena. Obviamente que si usted presiona el clip derecho. Pues se va a activar la mira. Miremos. Ahí se activó la mira. ¿Ok? Y si yo voy corriendo y voy disparando. Pues normalito. No pasa nada. Dispara. Miremos. Lo vemos ahí. Y creo que es más efectivo. A ver. Creo yo que es más efectivo. Listo. Ahora voy a explicarle cómo. A ver. Me bajo este crack. Porque si no este crack sí me baja a mí. A ver. A ver. A ver. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Tío. Cargué, 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 cargué. ¡Pum! Si me baja mi tío. A ver si me dejan aquí. Aquí voy a presionar control. ¿Y qué vamos a hacer? En estos punticos que hay arriba. Donde dice asignación de teclas. Aquí. Es que nosotros vamos a configurar el botón de. En mi caso mi mouse tiene un botón. Dos botones por la parte izquierda. Por el lado. Por el lado. Tiene un par de botones. Yo utilizo el botón de atrás. O el de adelante. Bueno. Dependiendo cómo usted vea las cosas. Digamos. De aquí para allá. Utilizo el primero. Obviamente usted puede utilizar el que quiera. No sé si me dije a entender. Entonces es este que está aquí. Es este que está aquí. Simplemente tengo que tener mucho cuidado. En dónde está el botón. Listo. En dónde. Ah. Pero este para tabulación. No. Este no es. Este es el de la mochila. Está justo acá. Aquí está la opción de cura. Sino que aquí como hay varias opciones. Miremos. Aquí hay varias opciones. Que es para todo el tema de las armas. Y todo esto. Por eso está ahí. Aquí también hay que tener en cuenta. En dónde estamos. Estamos en Battle Royale. O estamos en multijugador. Entonces. Si estoy en Battle Royale. Tengo que seleccionar Battle Royale. Si estoy en multijugador. Tengo que seleccionar multijugador. Entonces. Si yo quiero asignar una tecla. Por ejemplo. Aquí. Voy a asignar. Simplemente vengo. Presiono con. Como me indica ahí. Presione clic izquierdo. Y simplemente. Presiono la tecla. La tecla que está. El botón que está adelante. Miremos. Entonces. Ahí me dice. Botón lateral del ratón 2. Listo. Porque presioné el de adelante. No el de atrás. Entonces. De esa forma. Configuré acá. Para curarme. Con. Esos botoncitos. Aprovechando esos botones. A mí me queda más cómodo. A ver. Que quiero quitarlo. Que quiero restablecer todo. Pues. Vengo. Presiono clic en esta pequeña X. Y listo. Ya lo cerré. Ok. Cerré esa opción. Y ya lo tengo. Y así. De esa forma. Voy a cerrar esto por acá. Le voy a decir que no. Ok. Y aquí ya lo tenemos. A ver. ¿Qué hicieron mis compañeros? Me dejaron. Uf. Se fueron lejos esos cracks. Ok. Yo creo que pensaron que se me había ido el whip. Y de esa forma. A ver. No sé si me escape algo. Uy. Por aquí tengo gente. A ver. A ver. A ver. A ver. Quieto. 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 Que no es para eso. No era para eso. Hombre. Muchacho. ¿Por qué huyes tú? Y los demás botones. En mi caso. Yo suelo utilizarlos. Así como bien. Recargar. Cambio de armas. Agarrar objetos. Montarme los helicópteros. Hacerlo volar. Y listo. Ya está muchachos. Espérenme. Espérenme. Miremos aquí. Por ejemplo. De montar carro con F. Ok. Y ya está muchachos. No sé si se me escape algo. Obviamente que la fluidez del juego. Como vemos. Pues yo lo utilizo en HD. Ah. Es otro tema. Yo tengo descargado todos los mapas. Gráficos. Y todo está en HD. Absolutamente todo lo tengo en sus máximos gráficos. Todo en ultra. Hay que tener en cuenta también. El tema del computador. Pues que esté bien optimizado. Que el computador esté. El sistema operativo actualizado. Los drivers. Ver todos los codecs. Todos los programas. Eso yo ya tengo. Videos. De cómo actualizar. Y cómo configurar. Todas esas cosas. Aquí en este canal. En mi canal principal. Dumar Yustre. Entonces ahí simplemente es buscarlo. Que lo va a encontrar. Y el resto. Es práctica muchachos. El resto. Si es práctica. Jugar y jugar. Como todo en la vida. Es practicar y practicar. Porque pues tampoco. Pues no significa. Que con esos ajustes. Ya vamos a ganar todas las partidas. No. Es simplemente es practicar. Practicar. Aún a mí mismo. Me falta un montón de práctica. Pues soy nuevo en esto. Soy manco nivel pro. Así que nada. Practicar y seguir practicando. Si queremos. Como se dice. Sacarle. El provecho. Al maestro lo hace. Es la práctica muchachos. La práctica. Mira aquí por ejemplo. Me voy a poner placa al máximo. Simplemente presiono. El botoncito atrás. Y listo. O bueno. El botón número uno. Sería en este caso. Y ya se está curando. Ok. Y así no suelto mis dedos de mi teclado. Y pues no. Nada. Puedo seguir corriendo. Puedo seguir caminando. Y voy curando. Aquí hay gente muchachos. Hay gente gente. Hay gente. Hay gente muchachos. Hay algo importante. Que me he dado cuenta. Que muchas veces. Cuando me voy a deslizar. Como que no agarra. Pero pues obviamente. Eso ya es como un problema. No sé. Del emulador. Algo así. Porque a veces. Como que no agarra la C. Pero pues eso. Simplemente. Intentarlo. Intentarlo. Y ya está. A ver. No. No. Un... No. 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 Listo muchachos Entonces así a grandes rasgos Esto era lo que les quería mostrar Espero que este video sea de ayuda para todos ustedes Si fue así no olvide compartirlo Suscribirse, darle un buen like Nos vemos en un próximo video Un saludo muy pero muy especial Para cada uno de ustedes Que Dios los bendiga